Bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar las ofertas no anunciadas para la tienda de CVS para las ofertas que culminan el sábado 15 de octubre. Pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y con eso dicho, vamos a comenzar. En videos anteriores, hay ciertas ofertas que se las tengo que presentar de esta forma porque tienen cupones o son precios de ofertas y es mejor mostrárselo de esta forma en vez de solamente hacer una fotocaptura de la oferta. Lo primero que tenemos aquí es el producto Sarna de 7.5 onzas que cuando compras uno te dan $3 de Action Box y como pueden ver hay un cupón digital de $3 que aplica para el producto que estoy mostrando en pantalla. Las siguientes ofertas no anunciadas son de los productos del cabello de Carol's Daughter que estarán o están, que cuando compras dos te dan $6 de Action Box pero aparte están en promoción a $2 de descuento del precio original así que nada mal allí. Ahora, una cosa que mencionar con este tipo de ofertas es que yo no estoy segura si este $2 menos aplica también en la tienda así que tengan eso en mente si ustedes piensan hacer estas ofertas en la tienda. Las siguientes ofertas no anunciadas son de las fragancias de Soli Notes que cuando compras dos te dan $5 de Action Box y aparte están en precio de oferta a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Las siguientes ofertas no anunciadas son de los productos naturales de Liliana que cuando compras dos te dan $5 de Action Box y aparte están a precio de oferta a $2 por $39.99 o $22.99 si solamente compran uno. Las siguientes ofertas no anunciadas son de ciertos productos de Main & Tail que cuando compras uno te dan $2 de Action Box y aparte están en precio de oferta a $6.49. Las siguientes ofertas no anunciadas son de los productos faciales de Timeless que cuando compras dos te dan $3 de Action Box y aparte están en precio de oferta a compra uno y el segundo te sale a 40% de descuento. Las siguientes ofertas no anunciadas son de los productos Good Skin MD Moisturizer cuando compras uno te dan $4 de Action Box aparte están a precio de oferta a compra uno y el segundo te sale a 40% de descuento. Las siguientes ofertas no anunciadas son de los Good Skin MD pero los Cleansers que también están en promoción que cuando compras uno te dan $4 de Action Box y también están a precio de oferta a compra uno 1.40% de descuento. Siguiente oferta no anunciada son de los Irish Spring or Soft Soap Body Wash de 30 a 32 onzas o las barras de jabón Large que cuando compras dos te dan $2 de Action Box y aparte están a precio de oferta a $6.99. Siguiente oferta no anunciada son de ciertos productos de Kleenex, Cotonel 9 Mega Rolls, Viva or Scott Paper Towel de 6 Big Rolls que están en promoción que cuando gastas $20 te dan $5 de Action Box. Quiero aprovechar este momento para recordarles que si ustedes quieren ver todos los productos que califican para una oferta simplemente van al producto participante y le van a dar clic donde ven que dice See Eligible Products Ustedes le van a dar clic allí y una vez que le den clic allí les van a salir todos los productos participantes. Ahora, en esta oferta hay varios productos que califican pero también están a precio de oferta como por ejemplo el Kleenex On The Go que viene con 6 paquetes que están a $2 por $4. El Cotonel está a $10.49 El 9 Mega Rolls El Scott Paper Towels de 6 Mega está a $4.99 Pueden ver que el Kleenex que es el de 160 unidades que también están a $2 por $4. El Viva Big de 6 está a $10.49 y pueden ver los demás productos. Así que varios productos que están a precio de oferta y califican para la oferta de gasta $20 y te dan $5. La siguiente oferta no anunciada es de este Moon Whitening Pen or Teeth Wipes que cuando compras uno te dan $10 de Actionbox El producto más económico en línea que califica es este producto que les estoy mostrando que está a precio de oferta a $19.99 Aparte están a compra uno unos 50% de descuento. Siguiente oferta no anunciada son de los Spotlight Whitening Pen or Strips que cuando compras uno te dan $5 de Actionbox y están a precio de oferta a 25% de descuento. Siguiente oferta no anunciada son de los Hauls de 20 a 30 unidades o los Minis de 24 unidades que están que cuando compras dos te dan $1 de Actionbox y están a precio de oferta como pueden ver a $2 por $4. Siguiente oferta no anunciada son de los Belvita de 5 unidades que cuando compras dos te dan $1 de Actionbox y aparte están a precio de oferta a $2 por $7 o $3.99 por cada uno. Siguiente oferta no anunciada son de ciertos Navisco o Keebler Cookies or Crackers que cuando compras dos te dan $2 de Actionbox y aparte están a un buenísimo precio a $2 por $3 o $1.99 por cada uno. Así que luego del Actionbox queda a 50 centavos por cada uno que es un buenísimo precio. Siguiente oferta no anunciada son de ciertos Rich Crackers que cuando compras dos te dan $2 de Actionbox y están a precio de oferta a $3.50. Siguiente oferta no anunciada son de los Pampers Super Packs que cuando compras dos te dan $10 de Actionbox y ustedes pueden ver que tenemos un cupón digital de $3 en la compra de un Super Pack y aparte están en precio de promoción a compra uno y el segundo te sale a 40% de descuento. Siguiente oferta no anunciada es los Burt's Bees Toupets de 4.7 onzas o ciertos Oral-B Manual Two Brushes de dos unidades que están en promoción a cuando compras dos te dan $4 de Actionbox. Aparte están a precio de oferta a $4.99. Por ejemplo, este Oral-B tiene un cupón como pueden ver de $1 menos en la compra de uno y los Burt's Bees tienen un cupón digital de $2. Así que les puede salir muy bien utilizando ambos cupones digitales. Siguiente oferta no anunciada son de los productos faciales de la marca de Lumine que cuando gastas $30 te dan $10 de Actionbox. Nada más para este producto. Siguiente oferta no anunciada son de los productos de Gold Peak de 18.5 onzas o los Minute Maid Singles que cuando gastas $10 te dan $3 de Actionbox. Siguiente oferta no anunciada son de los productos de Mary Originals Earache Drops gotitas para el oído de $0.5 onzas que cuando compras uno te dan $3 de Actionbox. Siguiente oferta no anunciada son de los cosméticos de Yoa que cuando gastas $12 te dan $4 de Actionbox. Nada mal si ustedes le llegan cupones personalizados para cosméticos. Siguiente oferta no anunciada son de los productos del Acne de la marca Star Face que cuando gastas $15 te regresan $5 de Actionbox. ¿Qué nada mal allí? Siguiente oferta no anunciada son de los productos de TPH by Taraje Hair Care que cuando compras dos de ellos te dan $10 de Actionbox. Nada mal si tienen cupones personalizados. Siguiente oferta no anunciada son de los productos de Urban Hydration que son productos para las manos y el cuerpo que cuando gastas $15 te dan $5 de Actionbox. Siguiente oferta no anunciada son de los cosméticos de la marca de Milani que cuando compras dos te dan $4 de Actionbox. Esto es una buenísima promoción para hacer en línea ya que es de compra y no de gasta. Siguiente oferta no anunciada son de los productos del Acne de la marca de Peach & Lily que cuando gastas $15 te dan $7 de Actionbox. Nada mal si tienen cupones personalizados. Siguiente oferta no anunciada son de los productos para las uñas de la marca de China Glaze que cuando compras uno te dan $3 de Actionbox. Otro buenísimo producto para hacer en línea. Siguiente oferta no anunciada son de fragancias con precio original de $19.99 en adelante que cuando compras uno te dan $10 de Actionbox. Nada mal si ustedes tienen cupones de porcentaje. Siguiente oferta no anunciada son de ciertos productos de Palmer's Oil que cuando gastas $15 te dan $5 de Actionbox. Nada mal para este tipo de producto. Siguiente oferta no anunciada son de los productos Dunkin' Ice Coffee de 48 onzas los Simply Made o los Fair Life Beverages que cuando gastas $10 te regresan $3 de Actionbox. Siguiente oferta no anunciada son de estos productos de Healy Kinesiology Tape que cuando compras uno te dan $5 de Actionbox. Siguiente oferta no anunciada son de los productos de la limpieza de Dove Kids que cuando compras dos de ellos te regresan $3 de Actionbox. Otra oferta que es buena hacerla en línea. Siguiente oferta no anunciada son de los productos de dieta de Six Star Diet que cuando compras dos de ellos te dan $10 de Actionbox. Nada mal si ustedes tienen cupón de porcentaje y lo quieren hacer en línea. Siguiente oferta no anunciada son de ciertos productos de Genexa, Cold, Easy, Sambucol, Matis o productos naturales para aliviar el resfriado. Cuando gastas $15 te dan $5 de Actionbox. Y eso es todo yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y los veo en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.